Hola, soy Pame, soy parte de un colectivo de mujeres llamado Alondra. Estamos en la casita colectiva en Guaymallén. En este espacio ofrecemos talleres de circo y de movimiento, entre los que pueden encontrar acrobacia en tela, trapecio, acrobacia aérea con arnés, parada de mano, teatro físico. Y bueno, estamos lanzando ahora la inscripción desde hoy, desde el 15 de febrero. Y comenzamos los talleres desde en la primera semana de marzo. Bueno, pueden buscar nuestro perfil en Instagram, alondraespaciodecirco. Ahí está toda la información. También acercarse a la casita colectiva, que está en la calle Patricias Mendozinas 827 de San José de Guaymallén. Y bueno, ahí van a encontrar un número de contacto donde pueden pedir más información detallada de los talleres. Pueden inscribirse, venir, armar su cronograma según las clases que les gusten. Hay clases para todas las edades, para infancia, jóvenes, adolescentes, adultes. Así que bueno, empezando ahí con un trabajo bonito, cooperativo, en el que la idea también es cuidar los procesos de aprendizaje, cuidar el cuerpo. No es necesario tener ninguna experiencia previa, tampoco ninguna condición física para realizar esto, sino simplemente tener ganas de aprender, tener ropa cómoda, venir a disfrutar y a compartir en grupo.